El otro día me encontraba en entrenamiento cuando de repente me encuentro con este hacker Mira, mira, ah, uh, cabeza, 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 el pega amarillo también, pero cabeza Güey, que tiro más hablador ese, que tiro más hablador Güey, no, güey, loco Mira, no mames, que tiro What the fuck, loco ¿Quién es ese loco? ¿Y este el tipo quién es? Güey Si chicos, me encontré con esta persona que pegaba unos tiros que ni mi abuela lo pega Así que yo decidí agregarlo y cuando le invité, no van a creer lo que sucedió Si quieren saber lo que pasó en este video, vamos a ver si llegamos a la suma de 200 mil likes Y tampoco olviden suscribirse porque recuerden que tenemos la meta de llegar a los 6 millones de suscriptores Así que sin hablar mucho, empecemos con este video Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y el día de hoy vamos a probar esta nueva AWM La vamos a estar sacando aquí Y bueno, aquí tengo esto, aquí tengo esto ¡Oh my God! Y lo que quiero hacer primero es entrar a entrenamiento A ver quién Bueno, quiero regalársela a alguien de que encuentre en entrenamiento Alguien que se pare bien duro Pero antes de eso, vamos a cobrar esto, ¿vale? Cobramos esto de una Ojito Me lo acabo de enviar de una Entonces ahora chicos, cobramos dos de una Y vamos a cambiarnos este flow Porque ya hice un video con esto Y nada Quiero tener esto de nuevo Bueno, tú estás pendejo, ¿o qué hijo? Vale chicos, este Vale chicos, este es el flow que vamos a usar Un flow bastante feo, pero no importa Lo que vamos a hacer es buscar a alguien que se pare bien duro para regalarle esta alma Y lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a meter a entrenamiento, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que Bueno chicos, estamos aquí Y vamos a entrar a entrenamiento La verdad estaba pensando entrar al chat Pero ahí son muy ratones la persona Así que quiero ver a alguien que... Bueno, vamos a ver a alguien aquí Ojito A ver si estoy... Estoy insano A la bestia, no mames, ya estoy Soy un puto hacker Tenino Juega mal, llora menos Llora menos, tenino Si me encuentro a alguien aquí, le recargamos Y... Ojito Mi compadre Usted se está volviendo locos Uh, oh Insanidad total Insanidad total Y este tipo Oh Eso sí, que hay uno con un sniper por ahí Creo que ese A la bestia Y ese tipo Mira uno que tiene un sniper por ahí Vamos a dejarlo que nos mate este Para ver si... Para agregarlo Vale, yo creo que ese boxito es que se merece el sniper Que pedo wey Me mató al degración Oh Oh, y este Y este con doble night Oh Wey 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 What the fuck Este boxito Loco De insano Wey What the fuck Con este boxito A la bestia wey No mames Ahí te voy San Pedro No mames Que le pasa a este boxito Wey No mames Que pedo con este boxito Loco Mire, 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 mire Todo lo tiro a la cabeza Todo lo tiro a la cabeza Loco What the fuck Quien es ese Mira Wey Wey Que carajos A ver, a ver, a ver, a ver Mira No mames Lo voy a agregar Lo voy a agregar Wey No mames Loco Que pasa Mira, 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 mira Esto lo tiro a la cabeza Wey A la best Wey loco What the fuck Oh, what the fuck Oh, what the fuck Mira, mira Ah Uh, cabeza 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 El pega amarillo también Pero Cabeza Wey Que tiro más hablador ese Que tiro más hablador Wey No Wey Loco Mira No mames What the fuck Loco Quien es ese Loco Y este el tipo Quien es Vamos a invitarlo Vamos a invitarlo No mames No mames Ya lo que Déjame ver si me acepta la sal Y el perro Vamos a invitarlo Vamos a invitarlo Eso es, eso es, eso es No mames Vamos a invitar Vamos a invitar Al 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 tipo ese Al que O sea Ya cabronable, bien Vamos a ver si me acepta la sal Ah, míralo aquí Ay, no mames Esta cuenta de qué Ah, no mames No me digas que es hacker Hasta yo quiero saber Hasta yo quiero saber Pero no sé A ver, a ver Me acepta el perro Ay, por el amor de Dios Te voy a reventar tu cráneo Ey Tuvo puto verificado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pelo lindo Oye Dime, dime, dime Y todos esos tiros ¿Qué? Que estabas pegando El entrenamiento ¿Eso qué? Soy demasiado bueno Básicamente soy Dios Con el AWM No mames Oye, güey Mira Lo que pasa es que yo Quiero regalarle La nueva AWM A un seguidor Y la verdad Te vi jugando Con esa AWM Y la Que vale Los verificados Me la pelan Bro, pero ¿Esa mierda qué? Así te lo digo Odio a los verificados Pero eso que tiene Eso que tiene Que eres un vendido Eres un vendido Vendido eres tú Zapa y juega Cállate manco Pero tú estás loco ¿Cómo que vendido? La V del verificado Yo no la tengo Tú sabes que es lo que tú tienes Un maldito hacker Instalado en el En el celular Que tú tienes O en la PC Que tú tienes Eso es lo que tú tienes Un hacker instalado Porque esos tiros No lo pegas Esos tiros No lo pegas ni Dios Esos tiros No lo pegas ni Dios Mi Dios, oíste A mí A mí Yo tengo una apuesta Que ese hacker Tú nada más lo tienes Con AWM Porque con un tiro Con escopeta Tú no me vas O sea Con un tiro con escopeta Tú no pegas De seguro Con todo Es que tú pegas puros amarillos Y yo te reviento con todo Loco Pero tú estás loco Crea sala Crea sala Crea sala Yo tengo sala por pila Sala de sobre Que tengo yo ¿Sabes cuántas salas? Tú sabes Tú eres un vestido Tú sabes cuántas salas tengo yo Tú sabes cuántas salas tengo yo 537 salas Y tú ¿Cuántas tienes? Cuenta P*** No he comprado la cuenta Ema Ahora mismo le voy a tomar Captura a tu cuenta Para enviárselo a Garena Para que te reporte Por hacker Ve, 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 ve Te voy a crear la sala A ver si es verdad Que tú pegas con escopeta No te hago moto Porque no tengo No te hago moto Porque no tengo Me vale verga Y te voy a dar 7-0 Es más, te envío mi Discord Entonces para que te metas Rata El macho Vamos a ver si que es muy pro Tú, rata Niño, rata Pero tú estás loco, manito Pero tú no me vas a sacar Ni una ronda Vamos a ver si es verdad Que yo no te voy a sacar ronda Vamos a ver si Oye, mira Oye, yo te voy a decir algo Ni con todos tus hacks Ni con todos tus hacks Tú vas a poder oírte Mira, agárrate de eso Agárrate de esos 200 Que te agarra Te picó Te picaron ese 200 Te picó ese 200 Ahora que te peguen Ah, te picó ese 400 Te picó ese 400 No, ando laggeado No, ando laggeado Eso que Ahí va a empezar Va a empezar Niño, rata Manda Ni un tiro te voy a dejar pegarme Oíste Ni una ronda te voy a dejar serme Porque yo sé Sí, espero que no llores Mira, mira, mira Es que yo sé Que el hack, el ese Que tú tienes Nada más te funciona Con tu AWM Porque con escopeta No mames Este vato Que no mames Loco Diz que es puro capa Puro capa Y al final Ya, cállate Ya, cállate 400 Agárrate de ahí Agárrate de ahí Ay, Dios mío Wey, no mames Que niño tan rata Ya cállate perro Ay, no mames Puro pa Ahí haciendo puro paso De bote Eso que no Que puro capa En entrenamiento Ven pega aquí ratón Soy de Norteamérica Y te voy a dar 7-0 Ya te dije que no soy hacker Lo que pasa es que tengo Un nivel muy superior al tuyo Tú no lo puedes entender Y por eso te llevo 2-0 ¿Verdad? Por eso te llevo 2-0 ¿Verdad? Nah, te la estoy regalando Te la estoy regalando ¿Pero qué es regalando muchachito? No te voy a dar un poco loco No te voy a jugar Te voy a decir regalando a ti ahora Vamos a ver si tú puedes pegarme un teo a mí Vamos a ver si tú puedes pegarme un teo a mí Vamos a ver Esta se me cerró el juego Esta se me cerró el juego Mira, para que tú veas que yo no soy ratón Te voy a dejar entrar 20 minutos después Vamos a ver si es verdad que tú eres muy pro Soy demasiado pro player ¿Demasiado pro player? Vamos a ver si es verdad que te eres muy pro Míralo, míralo, atrás de la pared de Gloob Ay, ¿eso qué? Ay, ¿eso qué? Ay, atrás de la pared Nah Ajá, pero quita tu pared Pero pongo cogiste, rata Pero quita tu pared No Quita tu pared Dale, así que tú quieres jugar, ratón Así que tú quieres jugar ¿Para dónde cogiste, rata? ¿Para dónde cogiste, rata? Así que tú quieres jugar Así que tú ¡Todo capa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, verificado? ¿Qué pasó? Maldito hacker del diablo Ay, ¿tú vas a seguir diciendo que ese hacker? Nah Qué rata Pero ese tiro Pero ese tiro que tú pegaste Ni tú te lo crees, oíte Ni tú te lo crees Pero si te subí la mira Pero si te subí la mira, ratón Pero oye Tú no sabes lo que es subir mira Tú nunca en tu vida has sabido lo que es subir mira, oíte Rata Niño ratón Sí, enséñame lo que es subir mira Yo quisiera saber dónde tú vives ¿Qué es lo que ocurrió? Yo te veo en la calle y te reviento ¿Qué es lo que tú me estás hablando? Que tú quieras saber dónde yo vivo Yo quisiera saber Yo te agarro por esa paloca y te reviento Agárrate de ese tiro a ver No Toma Todo capo para boceta legado Brasil Brasil Tu hacker mejor que yo digo No mamis Que niño tan rata este wey Wey No loco Como que rata Si eres tú que estás gritando Como que rata Pero rata Eso es lo que tú eres Una pinche rata Lo que hizo Hacker Mi pregunta es ¿Por qué tú usas eso? ¿Por qué tú usas eso? Pero si yo no uso nada No Ni merga Pero por qué tú pegues o tiro así tan habladores Eso es lo que yo no creo Uy porque esto es muy insano Si yo juego en Brasil Juego en toda la región Y también reviento Si Por eso tú tienes la cuenta boxito ¿verdad? Porque soy de otra región Si Si ¿O será que Garena te banea todas tus cuentas? Mejor ¿no? No A mí nunca me banean la cuenta porque yo no uso nada A ver Mira Agarra Agárrate de este tiro Agarra Mira Y nos hablan Nah Rebot No ¿Y cómo tú eres influencer si tú eres tan boxito? Nah Putos influencers no juegan nada Agárrate de ahí a ver si yo no pago Mira Te mato hasta coladillo Mira Nah amigo Nada Mira mira no pega nada Puro paso de bot ¿Qué es esto? Agárrate de ahí a ver si no pego nada Jajajaja Aquel manquito Jajajaja Nah Es que tiene personaje no Putos manco Bot Y zapito de puta Cuando personaje No Mames PINCHE ¿Qué? Mira me elimina el juego Nah Puta Me elimina el juego No No voy a jugar nada Vete a la p*** Tú no sabes jugar Tú no sabes jugar Uh Prepárate para ser humillado por un verificado Así Así Hizo Así mismo Verificado por un verificado por un verificado Verificado por un verificado Ya te dije chavaco Jajajaja Te voy a dar una lección para que dejes de usar hacks Oite Te voy a dar una pinche lección para que tú veas ¿Cómo que lección si yo no uso nada? Los mismos tiros que está pegando los pego yo Es que soy muy insano Muy Muy Sí 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 Yo también Yo también Yo también soy muy insano Yo te voy a decir muy insano ahora Agárrate de ahí muy insano Agárrate de ahí muy insano Agárrate de ahí muy insano ¿Tú querés ver que yo soy rata? ¿Tú querés ver que yo soy rata? Ya que tú me estás diciendo rata ¿Tú querés ver que yo soy rata? ¿Eh? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Tú querés ver que yo soy rata? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Eh? Ey Bro Bro Wey Wey bro No mames ¿Qué le pasó? No mames Se mutió el perro Wey no mames No mames Se mutió Se mutió Coño miedo Se mutió Wey no mames ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No me voy a decir verdad que tú Wey 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 loco Y tiene ¡Loco! No mames No Wey no mames Hice esos tiros ¿Qué? No mames Wey Loco Es una rata Es una rata Un puto hacker de mierda es No Yo desde un principio pensé que no era hacker Pero ya veo que sí No mames Wey Wey loco Pero Mira ese ratón ¿Dónde estaba? No No Wey Loco ¿Qué rata ese tipo? Se mutea Se mutea Y se pone de ratón No No mames Loco ¿Qué rata? Le voy poniendo paredes A ver si Me va a la que me va a apagar Wey Wey No 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 Es un hacker de mierda Es un hacker Es un puto hacker No Es un hacker No Ahora sí Sí De verdad que es un hacker Es un hacker No No Loco Wey Es que no me deja hacer nada Es que no me deja hacer nada A ver si me da en la cabeza Mira, mira, mira Está disparando a lo loco A ver si me da en la cabeza Vamos a hacer el truquito Vamos a hacer el truquito Vamos a ver Vamos a ver si lo matamos A ver, a ver No No Es una rata Es una rata Es un hacker No 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 La bestia No mames Es que puto hacker De mierda A la bestia Y se fue Me duele No mames Vamos a invitar Ay, a la bestia Aquí está, aquí está Ey, ey ¿Qué pasó? ¿No querías el mismo dos ratas? ¿Eh? Verificado de mierda Prepárate pa' que esa cuenta te la banen ¿Qué pinche? ¿Qué es lo que tú? ¿Qué es lo que tú usas? ¿Qué es lo que tú usas? ¿Eh? Dios, pero habla ¿Habla? ¿Te crees que yo obra? ¿Qué es lo que tú usas? ¿Qué hacker es ese que tú usas? ¿Qué hacker es ese? Es más, tú quieres que te diga ¿Qué youtuber fue que me pasó este hack? ¿Qué? 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 Tú quieres que te diga ¿Qué youtuber fue que me pasó esto? Güey, pero ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo que qué youtuber quiere que me...? ¿Cómo así? Cracks Si quieres saber ¿Qué youtuber fue este que le pasó los hacks a este hacker? Suscríbete ya mismo Y activa la campanita Para que no te pierdas el próximo video Investigando al hacker A ver cuál youtuber fue que le pasó los hacks ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!